Queridos amigos, bienvenidos al canal. Bueno, hoy la experiencia es usar bikini para el verano aquí en Nueva York. Se supone que estamos en tipo de playa y he encontrado súper baratos unos bikinis que los voy a mostrar. Así que esto valió un dólar. Pareció súper barato. Está totalmente nuevo. O sea, tiene esta cosita que nadie lo usó y valió un dólar. Y lo mejor de todo es que yo no me lo pongo y realmente se ve muy bonito. Además es grueso. Este de aquí valió 7 dólares, pero esto realmente puesto se ve demasiado. Esto es como una tela sojita, pero puesto esto demasiado bien, demasiado bien. Y esta de acá es 5 dólares y es como esto. Así. Y este fue gratis. Por 3 compras salió uno gratis. Es como esto. Todo esto valió 12 dólares. ¿Qué bonito que se ve? ¿Ven qué bonito que se ve? O sea, aquí es interesante porque esto de aquí, del brasier playero, tiene eso acá. Miren, es larga la cuerdita. Y se puede poner todo de atrás. ¿Ven así? Entonces a mí me parece que se ve bastante bonito. Miren, como florecitas verdes. Y este interior es de dólar, blanco con rojo. Pero entonces yo veo que es como una buena combinación entre los dos. Qué bien, ¿ah? Me siento bien. Diferente. Aquí es el de 5 dólares. Y la verdad este sí veo que es como más sexy. Miren. La verdad es que es bastante sexy. Pero también se ve bonito. Para tomar sol, súper bien. Nada, las cosas bonitas es esto. Aquí es el shortcito. Que ha salido gratis. No valió nada. Es gruesito. Y es el que más me gusta porque no quiero mostrar nada casi. Estos van bien. Combina bien con la parte de arriba. Que es como amarillo. Aquí voy. Hoy conoceré una nueva playa. Brinton Beach. Les había mostrado en mis videos anteriores. La playa de Coney Island en Nueva York. Esta de aquí, de Brinton Beach, está dentro de Brooklyn. O sea, dentro de Nueva York mismo. Entonces, hoy la conoceré. Qué bien. Yo les voy a compartir. Y llevo mis zapatillitos así de dedito. Para poder ser cómodo para andar en la arena. Llevo un vestidito corto. Listo. También el terno de baño dentro. Cosa que solamente me saco el vestido. Y listo. Qué tan fácil. Qué tan bonito se ve ahorita el atardecer. Porque son como seis y media. Casi siete de la noche. El atardecer en Nueva York. Ya sé muy tarde. Como a las nueve de la noche. Recién se ve oscuro. Entonces, voy a ver qué tan bonito se puede ver. La playa a estas horas. Aquí estamos en el tren. En Coney Island. Brinton. Local. Bueno, Brinton se llama la playa también. Así que ya está. Con su recién pasó el tren. Pero, el mismo día. Otra vez. Viene el tren. He llegado y así se ve. Parece a Coney Island. Ahí va. Un mapa. Claro, porque Iben Kermar está aquí. Entonces, como que... O sea, para acá Brooklyn. Y por aquí pasa el tren. O sea, el tren les deja aquí. Y se ve. Puede salir caminando. Hay el restroom. El subway. Que es el metro. Hay una parte para hacer surf. Que es aquí. Ajá. Para juegos. De niños. Esto es súper bueno. En general no hay donde bañarse. O sea, es súper bueno que no se hagan la playa. Quiero ir a bañarse. Ahorita son casi las 8 de la noche. Y ven que no se oscurece. No se oscurece. Ay, qué bonito. Muchísimas palomitas. Ahí hay un puerto. Ah, estamos cerca de... Ah, estamos cerca de la playa de Coney Island. Ahí es Coney Island. Y esta parte es Brinton Beach. Está diferente, pero es la misma playa, solo que más arriba. Un sofá con mis zapatitos. Andar por la arena. Qué bonito. ¿Qué? Está frío. Pero hay gente metida en la playa, en el mar. Así que voy a intentar meterme al mar. Qué bonito. Mucho frío. Muchísimo frío. No mereció, ¿verdad? No, por lo menos. Ah, como es el sol. El sol. El agua es fría. Debo ver si es que me meto o no me meto. Y no. Debo ver si es que está fría el agua. Ay, está breta. Está fría. Que no está tan fría. Y hay una cosa interesante de esta playa que es como que no hay tantas olas. Es bajito. Como si fuera una piscina. No hay casi olas. Son muy bajitas. Como que se puede nadar fácilmente. Entonces, ya me voy a meter. Si, el mar está frío. Pero ni tanto. Yo creo que este mar en invierno es congelado. Pero ahorita que estamos en verano. A pesar que no hay sol. Es como bueno para nadar. ¿Ven que las personas ya están cerquita? Más allá como la línea amarilla. Es profundo. O un poquito más allá donde están las personas. Es profundo. Pero de ahí. Es como si fuera piscina. Sí, son casi. Bueno, 8 y media de la noche. Entonces, ahora sí ya se ve como oscuro. ¿Ven? Ah, ya se va oscuro siendo. Ya. Se ven los juegos de conigrón. Y así va quedando ya como nochecitos. Bueno, yo creo que una cosa buena es comer después de bañarse. Entonces, yo me había traído eso. Y antes de que desaparezca aquí y no se vea nada de nadie por la noche. Me despido. Espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado denle me gusta. Y sobre todo compártanlo porque lo vean otras personas. Y si os creo os decía el canal. Nos vemos mañana en 15 minutos. Bye.